Huestes infernales se sublevan en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles para platicar de 26 años de tradición de los Diablos Revolucionarios. Damos la bienvenida a Luz María Mesa, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y celebrar esta tradición, 26 años. 26 años de estar llevando esta tradición, de verdad que yo estoy muy emocionada y lo digo con todas las ganas y el orgullo de hablar de la mejor pastorela de México. Que es Diablos Revolucionarios. Diablos Revolucionarios, la pastorela de Coyacán, que es como la conoce mucha gente. Y bueno, tenemos 26 años ininterrumpidos de estar haciendo esta pastorela y la verdad que es una experiencia. Yo le digo a la gente que se imagine llegar a uno de los lugares más hermosos de la Ciudad de México. Es bellísimo. En el centro de Coyacán, la Casa de Cultura Reyes Heroles, que es bellísima, es una finca preciosa. Que los vamos a recibir con un ponche calientito. Que van a ver un lugar adornado con piñatas, con nochebuenas, que las dos son aportaciones de México al mundo. Y que bueno, van a ver un espectáculo con más de 20 actores en escena, música en vivo, fuegos artificiales. Después les invitamos a que prendan su velita, canten la letanía con nosotros y con los actores y vayan por los jardines. Y además pidan posada. Les rifamos piñatas. Les platicamos brevemente lo que son las tradiciones mexicanas. Un poco les hablamos de lo que es la piñata, lo que significa la piñata. Aunque el origen no es mexicano, pero sí lo que significa la piñata. ¿Por qué hacemos nueve posadas? ¿Por qué la piñata debe ser de barro tepalcate? ¿Qué significa el aguinaldo? Esas cosas también se las platicamos llenos de humor y llenos de picardía. Y después les invitamos a merendar dos tamales de atole por persona. Toda la fiesta. Y luego andamos los diablos por ahí dando vueltas por donde están comiendo tamales. Y bueno, la verdad es que la pasamos muy padre. ¿Qué más se puede pedir con esta propuesta escénica? Yo estoy convidado. ¿Se van a estar presentando qué día? Del 18 al 28 de diciembre. Este año, como corrió el calendario escolar, nosotros también nos corrimos. Entonces vamos del 18 de diciembre al 28 de diciembre. Todos los días con dos funciones, a las 6 y a las 8 de la noche. Vale la pena. 6 y 8 de la noche a partir de mañana. A partir de mañana. De mañana hasta el día 28 en el Jesús y Regiserole. Ajá, que está en Francisco Sosa 202 en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán. Vale la pena que vayan. Tenemos ya tres generaciones que han ido a ver la pastorela. Nos hemos dado la tarea de más o menos revisar los números. Como 70 mil personas han pasado 26 años de teatro. Laura, tú también, bueno, tú que sabes de todo esto. Es muy complicado de pronto hacer una temporada de tanta gente. Digo, de tanto tiempo. Pero decir, centrar todo el esfuerzo en 10 días únicamente por año. Significa que movemos 67 personas en la producción. Y bueno, esta pastorela da trabajo a muchas familias mexicanas que son artesanas. ¿Y se mantiene el elenco o cómo se ha ido transformándolo a lo largo de los años? Pues mira, han pasado muchísimos actores, muchos, todos, todos profesionales. Han pasado muchísimos por las filas de la pastorela Diablos Revolucionarios. Hay un actor en particular que este año, que además es uno de los escenógrafos más prolíficos, que es Salvador Núñez, que tiene grandes escenografías puestas, del musicales sobre todo. Él cumple 25 años ininterrumpidos de estar haciendo el Diablo de la Lujuria. Y a su edad. Y a su edad. No, algo en peor a deseo. Imagínate. ¿Qué otros diablos, qué otras características tienen estos condenados diablos que no pueden faltar en las pastorelas, pero que además son protagónicos y además tienen características muy particulares? Muy particulares porque si bien la pastorela siempre te representa la lucha del bien contra el mal, siempre nace un niño y siempre gana el bien. Así es. O sea, aquí sí va a nacer el niño y va a ganar el bien. Lo interesante de la pastorela es cómo lo cuentas. Y Diablos Revolucionarios te presenta una gavilla de revolucionarios. Siete diablos, que son los siete pecados capitales. La lujura, la envidia, la avaricia, la soberbia, la agula y la pereza y la ira. Cada uno de estos está vestido de un color, como por ejemplo la envidia puede ser verde, ¿no? La ira puede ser roja. Se pone uno verde de envidia, claro. Se pone uno verde de envidia. Y además puede tener acentos muy particulares. ¿Qué te parece la avaricia con un acento norteño? ¿Qué te parece de pronto la gula que sea como un tepiteño? En fin, nosotros ahí vamos como revolviendo. Y estos personajes, esta gavilla de revolucionarios, además hacen alusión a los personajes que han hecho mella en todos nosotros a lo largo del año. Mira que en México tenemos personajes. Oye, entonces no les faltan nunca personajes o personificaciones materiales. No, material, tenemos muchísimo. Bueno, yo creo que eso es muy interesante. Aunque la pastorela efectivamente tiene ciertos elementos que hay que mantener para que pueda decirse que es una pastorela. Esta, en el caso de Diablo Revolucionarios, cada año es distinta. Por eso es muy frecuente que las familias que van a verla un año repiten y repiten y repiten. Fíjate que tenemos experiencia que han ido, bueno, cuando eran muy chavitos, unos jovencitos de novios se casaron, ya llevaban a los hijos y ahora llevan a los nietos, de verdad. Entonces eso es muy padre porque se convierte en una tradición familiar, ¿sabes? Y eso, bueno, pues enriquece muchísimo más las tradiciones mexicanas. Yo estoy convencida de algo. Este país más que nunca necesita que lo amemos. No podemos nosotros amar lo que no conocemos, Laura. Y parte fundamental son las tradiciones mexicanas. Y no hay otra forma más que vivirlas, más que difundirlas, enseñarlas, revivirlas a cada momento. Y lo importante de la pastorela no es solamente un hecho teatral, es que hacemos toda la fiesta. La fiesta mexicana tiene que llevar música, tiene que llevar color y tiene que llevar comida. María, fíjate que yo justamente ahora tuiteaba, me preguntaba a la gente, oye, Laura, ¿no es frívolo hablar de celebraciones navideñas? ¿No es frívolo hablar de cultura, de arte, de los temas que abordamos aquí? ¿Cuándo el país está teniendo estos problemas aquí y allá? Yo tengo una opinión muy particular. Yo creo que en los últimos 20 años hemos cometido un gran error a nivel social. Hemos cambiado la cultura de las artes, por así llamarlo, el vivir las artes. No por hacer artistas, sino que hemos quitado de la educación básica las estudiantinas, el teatro, la música. Porque es más importante estudiar computación, porque es más importante ver cómo ganas dinero. Entonces, el quitar esa parte de la formación sensible de nuestros mexicanos, nos está cobrando factura ahora. Yo sí estoy convencida, el arte no es para hacer que todos sean artistas. Es para despertar la sensibilidad, para hacernos seres compasivos. Por eso, hoy más que nunca, hay que hablar de cultura, hay que hablar de arte y hay que hablar de expresiones artísticas. Porque además eso te da opciones. Y por otro lado, yo también pensaba, decía, bueno, al final de cuentas, la cultura y el arte también siempre tienen un carácter festivo. ¿Siempre? Siempre tienen un carácter. Aunque estén hablando de problemas, aunque estén haciendo una crítica social, como en el caso de los diablos revolucionarios, que son criticones y son, pues ahí están apuntando cosas que están pasando en la sociedad. Pero tiene un carácter festivo, porque es la celebración de lo auténticamente humano. Totalmente. La pastorela ahora no tiene una finalidad de evangelización para nada. Por eso es tradicional, porque no tiene ningún sello religioso. Tampoco debe tener como tal un sello político, porque es completamente, tiene que ocupar todo un panorama muy plural. Lo que sí es importante es que la tradición como tal es que se convierte en una especie de válvula de escape social. Nosotros dicen que nos reímos mucho de nosotros. Yo creo que nos reímos con nosotros. Que eso es lo bonito del mexicano. Es muy diferente, es lo que nos hace cálidos. Y creo que vivir las tradiciones, vivir todas estas tradiciones mexicanas, fortalece nuestra identidad. Sin identidad, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A quién pertenecemos? Ahora más que nunca necesitamos un sentido de pertenencia. Esto es muy interesante. Me gustaría resaltar la beta periodística. Por favor. Y ya su formación periodística, porque no solo se trata de ir a divertirse, sino también de ir a aprender. Esta cuestión de explicar de dónde vienen las tradiciones me parece fundamental. Algo que me preocupó es que ahorita, mientras se numeraba los pecados capitales, escuché un par de presentes por aquí. Ah, sí, dijeron, yo los vi. Sí, escuchaste. Yo identifiqué a alguno por ahí. Oye, y aclarar que el 24 no son las dos funciones, porque se... Sí, el 24 de diciembre vamos a descansar, ese día vamos a cenar con la familia, hablando de tradiciones, pero el 25 de diciembre damos dos funciones, seis y ocho, y ese día, dice la tradición, que se canta el tradicional arrullo. Así es que hacemos que participe la gente que va a celebrar la Navidad con nosotros el 25 y hacemos todo lo que es el procedimiento para que el más pequeño que nos acompañe cante el arrullo. Y les explicamos también por qué se hace eso, que es parte, que tiene una continuidad después del 2 de febrero. Que son los 40 días que pasan de cuarentena del niño y la Virgen María para presentarlo al templo. Por eso nosotros, ese niño que nace el 25, si es el primero, lo vestimos del niño de las palomas, niño de blanco, y 40 días después, que es el 2 de febrero, ese día lo presentamos al templo y viene la tamaliza y todo eso, que es parte de las tradiciones mexicanas. Es muy redondo todo, es muy lindo de verdad. Bueno, pues ya saben, a partir de mañana y hasta el día 28, excepto el día 24, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Francisco Sosa, en Coyo, acá no se pierdan esta pastorela que nos viene a invitar Luz María Mesa. Gracias, Luz María, muchísimo éxito. Gracias, Laura, como siempre. Gracias, buenas noches.